Un encuentro enmarcado dentro de lo que tiene que ver con la preparación para el sudamericano. Importante tener este dato, Argentina va a jugar el sudamericano que se va a disputar en Perú a partir del 16 de enero del año que viene. Allí habrá cuatro plazas para el Mundial de Colombia y dos para los Juegos Olímpicos de Londres. Así que es un torneo importante. A la selección argentina la dirige Walter Perazo como te contaba y además integra en el equipo mientras vemos como Reyes, el 9 de Bolivia, se perdía una chance clara. Muchos jugadores que ya han hecho sus primeros pasos en la primera división. Por ejemplo, Rodrigo Bataglia, el pibe de Huracán. Mauro Díaz, el jugador de River. Michael Ojos, el futbolista de Estudiantes de la Plata. Y Sergio Araujo, sin dudas uno de los más conocidos, autor además del único gol de este partido. Vemos en acción a Cárdenas, el arquero de Bolivia, que se lucía ante el remate de Sergio Araujo. Argentina no jugó bien. Segundo partido de este hexagonal en el grupo de Argentina. Argentina, mientras veíamos como Bataglia desperdició una chance, está en Ecuador y Bolivia. A Ecuador Argentina le había ganado 3 a 1. Los bolivianos casi sin chances resistían el 0 a 0 y cuando podían, contragolpeaban. Argentina, sobre todo en el segundo tiempo, acentuó el dominio. Dispuso de un par de ocasiones. Vemos otra, en este caso protagonizada por Juan Iturbe. Se paró para descansar, para tomar agua, hacía mucho calor. Se jugó en el estadio del barrio Alverdi, en el estadio de Belgrano. Y Bolivia en una contra, fulminante tuvo la posibilidad de ganar el encuentro. Revienta el travesaño Reyes en el equipo de un viejo conocido. Hablamos de Marcos Sandi, el internacional boliviano que fue el entrenador de Bolivia. Ustedes dicen, pero Argentina ganó con un golazo. Walter Perazo se ríe. Claro, Lucas Rodríguez ha sido un gol bárbaro que todavía a esta altura no sabemos por qué lo anuló el árbitro del partido. Aparece perfectamente habilitado Rodríguez. Mete el frentazo cruzado. Pero, ¿será que se quedó con culpa por esto? La cuestión es que el árbitro que es de Hungría, llamado Lengiel Colos, adicionó, escuchen este dato, 13 minutos. Sí, 13 minutos. No, no se cortó la luz. Pararon una vez, no cinco para tomar agua. Hubo los cambios lógicos de cualquier partido. La cuestión es que Bolivia resistía mientras el reloj avanzaba, mientras los minutos iban pasando. Hasta que llega esta incursión en el área del delantero de Boca, de Sergio Agüero. Hidalgo Agüero. Sergio Araujo, perdón. Hay un leve agarrón. Y el húngaro dice, penales. Los jugadores de Bolivia se sacaban la camiseta. Algunos amagaban con sacarse los botines. Lo rodearon al árbitro. Uno intentaba separar, los otros diez se lo querían comer crudo. Es muy leve el agarrón, ¿no? Pero además, mirá el relojito. 102 minutos. Va Araujo. Y gol de Argentina. La idea era, vamos a jugar hasta que Argentina haga un gol. Y lo hizo nomás. Sandy seguía tratando de poner calma. Sus jugadores no querían irse del campo de juego. Pero no porque estuvieran felices, todo lo contrario. Lo querían hacer a la parrilla, al árbitro. En el primer turno, México le había ganado a Chile 3-2. Por lo tanto, mañana va a definir este hexagonal amistoso preparatorio para el sudamericano. Sandy lo aplaudía a medio metro al árbitro. Bien, estuviste bárbaro, le decía. Excelente lo tuyo. Algunos le hacían gestos todavía peores. El 9 le puso la carita al lado. Y el árbitro era defendido por un policía, mientras otro lo ha acompañado. Bueno, escandaloso. Realmente una vergüenza que uno imagina no debe haber dejado conformes ni siquiera a los... ... ...